Es que yo voy para San Pedro, viene un carro rojo, el I-90, monta una muchacha al lado derecho. Entonces yo voy para San Pedro, yo voy recto, el carro negro se me tira al alto y me está aparatando el carro por enfrente. Yo quería arreglar con él a la buena, pero yo no quiero que, después que yo me mueva, él no me asume nada. Entonces yo prefiero esperar que venga hasta adelante, pero si él me asuma algo, yo me muevo, después no quiero tener problemas con él. ¿Qué fue el daño que pasó? Solo que luego ahí el foco y un poco golpeó el bomba, no es nada grave. Nada tiene quebrado. Bueno, esperamos que venga el tránsito, pues, no tiene nada quebrado, esperamos que venga el tránsito. Bueno, eso es todo lo que yo puedo decir, que diga lo que quiera decir él. Él viene distraído, y como abre la puerta ahí, él se tira y se abre para acá. Él está parado, pero de una por la otra se tira. ¿Usted viene a su vía o tenía que dar? No, yo tengo que pararme ahí, pero como no viene nada porque aquí él abre la puerta, entonces yo paso. Pero él viene distraído. ¿Por qué hace mi teléfono? ¿Usted no se fijó que venía el taxi atrás? Él estaba parado porque el otro había abierto la puerta. ¿Y le llamaron a la policía? No, yo la llamo. ¿Qué es lo que usted cree que se puede arreglar? Sí, pero sí que todo está quebrado, lo que anda ahí, aquí el foco está bueno, todo lo que está ahí está bueno. Solo es que vayamos a un taller y arreglamos, pero el taller está imposulto que no quiere ir. Si ahí no tiene nada quebrado. Nada quebrado tiene ahí. ¿Qué es lo que anda quebrado? Mira, el viejo, ¿eh? Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!